Mejore la eficiencia y productividad de este mundo tecnológico con CAS Computación, una herramienta estratégica que asegura el liderazgo en el mercado. Egaña 212, teléfono 564-300, Puerto Montt, o visite www.cas.cl. CAS Computación. 30 reos que participaron en el motín e incendio en la cárcel de Quillota fueron destinados a Puerto Montt por las autoridades de gendarmería, según denuncian dirigentes de los propios funcionarios que estarán destinados a su vigilancia. La preocupación radica en que los funcionarios estivan, que se trata de reos de alta peligrosidad por haber participado en la revuelta ocurrida en la madrugada de este martes y que produjo daños por 400 millones de pesos. En el caso de la cárcel de Alto Bonito, que está concesionada a privados y que recibe pagos del Estado de Chile, actualmente tiene una población penal de 1.246 reclusos. Según funcionarios de gendarmería, existe la posibilidad de que los 30 reos traídos desde Quillota pueden generar algún tipo de conflicto, sin que este traslado haya implicado la llegada de mayor cantidad de personal. Gracias por ver el video.